Efectivamente, un procedimiento que terminó exitosamente por parte del personal de Comisaría Quinta. Esto era una investigación que venían llevando a cabo desde hace un tiempo, un tiempo importante. Terminó, como le decía, exitosamente cuando ayer en horas de la tarde, ya finalizando, ya casi entrando la noche, el personal de esa comisaría allana tres domicilios ubicados en el barrio Malvinas, Argentina, concretamente calle Mosconi, entre sus similares Palestina y Ameguin. Bueno, como le decía, llegan al lugar, allanan dos domicilios sin encontrar elemento alguno interesado en la causa. No obstante eso, al proseguir el derrotero de allanamientos que tenían planificado efectuar, llegan a un tercer domicilio. En ese tercer domicilio no había morador, motivo por el cual se accedió al lugar mediante un cerrajero. Y bueno, inmediatamente ingresado se observó sobre una mesa una gran cantidad de cigarrillos de marihuana. Todos armados, todos perfectamente embalados como para la venta, realmente una cantidad importante, más de mil cigarrillos de marihuana. Como así también, posteriormente y continuando con la búsqueda, se localiza cebollines de lo que se conoce como cebollines de cocaína, que son las dosis preparadas envueltas en papel celofán o papel plástico normalmente se embala de esa manera. Inmediatamente se procede a la incautación de los elementos, se continúa con la búsqueda de elementos relacionados con la causa, se secuestran dos teléfonos celulares y además un arma de grueso calibre, una pistola automática, como así también cartuchería de calibre 9 milímetro, también había algunas de magnum 357, de 32 largo y otros elementos que son importantes para la causa. En el lugar son conocidos, por eso le digo, el personal de la comisaría tenía conocimiento de esa situación. Gracias por ver el video.